Se fue mi amor bonito, una mañana, y esta vez, yo no la quise detener. Cerré mis ojos y pedí por ella, sabía que ella nunca iba a volver. Me duele porque yo la amé de veras, ella nunca, nunca me supo querer. Que Dios bendiga siempre a esta mujer, y en donde quiera que ella esté, deseo sinceramente, que le vaya bien, que ella merece lo mejor, que la tenga entre sus brazos, tiene la de amor. Tengo tanta huella en mí, que no podría olvidarla, dejarla siempre a ti, fue mi forma antes de amarla. Y en donde quiera que esté, te deseo sinceramente, que le vaya bien, que ella merece lo mejor, que la tenga entre sus brazos, tiene la de amor. Tengo tanta huella en mí, que no podría olvidarla, dejarla siempre a ti, fue mi forma antes de amarla. Tengo tanta huella, y en donde quiera que ella esté, deseo sinceramente, que le vaya bien, que ella merece lo mejor, que la tenga entre sus brazos, tiene la de amor. ¡Gracias!